Los pingüinos de fútbol, amigos míos, ellos son, ¿esto qué quiere decir? Los pingüinos de fútbol son americanos, e inclusive los de producción, es fundamental para... ¿Vuelven, Rocio? Sí, ya las voy a dar. ¿Qué onda, qué onda, Rockstars? ¿Cómo están, amigos? A Un Capítulo Más. Hoy, hoy estamos en el acuario de Mazatlán. Venimos a pasar el día, a conocerlo más que nada, porque la neta no conocemos el acuario de Mazatlán y nos dijeron que estaba muy bueno. Así que, pues bueno, aquí estamos. Vamos a ver qué tal se pone. Ok, ya estamos acá. Vamos de entrada al acuario. Hay que lavárselo al mano. Lavárselo al mano. ¿Qué es esto? Yo creo que sí. Los pingüinos. Pero todavía no hay ninguno. Todavía no vemos pingüinos. Ah, míralos, ahí están. Ahí vamos a agarrar uno. Véralos. Véralos. ¿Cuál es el más chiquito? No sé. El chaparrito. Este es el. ¿Crees? Sí. ¿Qué chaparrito? Te van a hacer el pingüinito ahora. ¿Creen que el chaparrito camine con un pingüinito? Déjenlo ahí en los comentarios. No. No. Bueno, no creo que ahorita haya ninguno abajo, ¿eh? No hay ninguno. No. No hay ninguno abajo todavía. ¿No somos? No. Bueno, hay como un chingo de cosas de los pingüinos, de cuidarlos. No sé. La, la, la. Igual, chicos, cuando vayan al mar no tienen su basura en el mar. Así que eso, eso cuenta. Seguimos en el acuario. Hacer un poco de tiempo para interactuar con los pingüinos. Vamos primero al área de peceras. A ver qué show. Le hago entrega del horario de ses exhibiciones. Ok. Bienvenidos, buenos días. Gracias, buenos días. Estos pegan en el perro de los agarro. Hola, bestia. Son de verdad, no. Sí, son de verdad. Víralo allá. Son enormes estas locas. Son enormes estas locas. Ahí viene, ahí viene. Vas a ir un poquito más. Ahí viene un poco. Acérdate, acérdate. Acérdate. No lo alejaste. Ahí viene otro. Aquí viene el llanto. Queremos hacer una interacción con el pingüino. Ahí te dice todo lo que haces. Hasta las reglas para que uno pueda interactuar con los pingüinos, vale $3.50. Realmente no es caro, pero creo que está chido el asunto. De ahí, ya que nosotros queríamos conocer los pingüinos y acariciarlos, este amable guía nos realicó una pequeña charla introductiva de qué era la experiencia de la interacción con los pingüinos. De qué íbamos a aprender de ellos, de cómo iba a ser la interacción, los cuidados y todo, y lo que se iba a hacer durante la actividad. Y realmente nos convenció para poder tomarla. Esto fue un poco de lo que se vivió en la interacción con los pingüinos aquí en el acuario de Mazatlán. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué onda? ¿Están emocionados? Porque vamos a ver pingüinitos. ¿Emocionados? ¿Emocionados? Bueno, vamos a ver. Están jugando más de un pinche juego. No bueno. No bueno. En fin, esperemos que esté genial esta interacción. ¿Con frío? ¿Con frío? ¿Con frío? ¿Con frío? ¿De otro jugando? ¿De otro jugando? ¿De otro jugador? Había llegado el momento más esperado y nuestra guía ya no estaba dando nuestros protectores. Y una vez ya puestos nuestros protectores y todo sanitizado, nos fuimos a sentar al poderoso lugar donde íbamos a recibir al pingüinón. Pero no sin antes. La instructora nos dio algunas recomendaciones de cómo tocar al animal, qué hacer y qué no hacer. Realmente hasta los cuidados que tienen ahí mismo dentro del pingüinario de Mazatlán. Y empezó ahora sí lo chido. Llegó el primer pingüinín que íbamos a agarrar. Y bueno, aquí les dejo las imágenes. La verdad es una experiencia impresionante e increíble poder acariciar y convivir con estos animales. La verdad está súper recomendadísimo. Y bueno, aquí se los dejo para que vean y sientan como lo que nosotros vivimos, chicos. Así que ahí está. Y bueno, aquí 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 está. ¿Le gustó, Pata? ¿El chaparrito no le gustó? ¿Para qué te haces, güey? A mí sí me gustó. La verdad a mí sí me gustó. Estuvo divertido. Sí pensaba que iba a haber más interacción con los animales. Pero no estuvo nada mal, sinceramente. Así que sí lo recomiendo. ¿Puede la pena? y ahorita vamos a seguir caminando todavía más por el acuario vamos a ver qué más cosas hay y bueno, never mind, así que ahorita seguimos a estos hombres, véanlos véanlos, no más no, no más a los hombres ¿estás bien, cabrón? ¿vamos a ir al show? mira, podemos meter manos ¿por qué? no sé a que les des de comer bueno, ya salimos de los pingüinos y vamos a seguir caminando aquí por el acuario un rato ¿no sé? espere, déjatelo lobos marinos vamos a los lobos marinos está pasando como tres veces ay ay, ay, ay sería bien que hubiera agarrarlo ¿qué hay acá? ay, más grande más grande, ¿no? supone bueno, no hay cuerdas tortugas ¿sí? ¿cómo no? ¿sí? ¿qué huella está enorme? no hay un café ¿qué te muestras? ¿cuál es un rango? sí sí, ya la suelda si, abrála pero para mí yo no para mí ay, ay, ay así ven a la policía también gorditos hay unos que sí y 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 empezamos a empezamos a buscar pues bueno creo que ya recorrimos todo no hay no hay mucho más que hacer ya por aquí ya vimos el show de los leones ya vimos el show de los pingüinos ya interactuamos ya vimos el de las aves también allá ya no no bueno y pues creo que ya por hoy ha sido todo hasta aquí dejo el vídeo no te olvides suscribirte al canal activar la campanita es súper mega importante para que te estén llegando las notificaciones cada que estamos subiendo un nuevo vídeo igual sígueme en las redes sociales que te están apareciendo aquí abajo ahí vamos a estar compartiendo las fotos que tomamos el día de hoy están geniales están épicas pues síguenos ahí está también el instagram del chaparro el pato ahí también está su instagram y nada vive la vida al máximo nos vemos en un próximo vídeo adiós raza y y